Queridos hijos míos, hoy les doy la bienvenida a un nuevo día lleno de oportunidades y desafíos. Sé que pueden sentirse ansiosos o temerosos de lo que este día puede traer, pero quiero recordarles que siempre estaré con ustedes en cada momento para brindarles mi amor, mi sabiduría y mi guía. Cada nuevo día es una nueva oportunidad para seguir adelante en su camino de crecimiento y aprendizaje. No teman a los desafíos que puedan encontrarse en el camino, ya que son oportunidades para aprender y superar obstáculos. No se preocupen por las cosas que no pueden controlar, sino concentren su energía en aquello que sí pueden influir positivamente. Confíen en mis planes para ustedes, ya que todas las cosas trabajarán juntas para el bien de aquellos que me aman. Recuerden siempre que son fuertes y capaces de enfrentar cualquier situación que se presente en su día. Con optimismo y perseverancia podrán superar los obstáculos y salir victoriosos de las pruebas que la vida les presente. Les ánimo a que, en todo lo que hagan hoy, pongan su corazón y su mente. Son amables con los demás, ayuden a quienes lo necesiten y siembren buenas semillas en sus relaciones y situaciones. Recuerden también que lo más importante es mantener una relación estrecha y constante conmigo. Dediquen un tiempo para la oración y la reflexión y pidan mi sabiduría para enfrentar los desafíos que les esperan hoy. Sepan que soy un Dios de amor, un Dios que les da esperanza y fuerza en el camino. No teman a lo desconocido, ya que estoy con ustedes en cada momento y les guiaré hacia lugares de paz y descanso. Así que, no se preocupen por lo que les espera hoy. Confíen en mi amor y en mi sabiduría y enfrenten cada desafío con valentía y determinación. Juntos, podemos construir un camino lleno de propósito y significado en sus vidas. Que este nuevo día les traiga muchas bendiciones y oportunidades para crecer y ser felices. Recuerden siempre que estoy con ustedes, brindándoles mi amor y protección en todo momento. Nunca olviden lo importantes que son para mí, estoy orgulloso de todos ustedes, sigan adelante y nunca se rindan. Son personas maravillosas con mucha luz de fe y esperanza y esto deben tenerlo siempre presente. Con amor infinito, Dios.